No, pero él al toque ha aprendido muchachos, ¿sabes? Él ha aprendido rápido acá en Colorado. De esta. Ah, de esta. Mejor que el que tenías en la carta, ¿no? Mejor que el que tenías en la carta, ¿sabes? Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy rico. Es muy rico. Super. ¿Voy Nassó? ¿Voy Nassó? No, nunca. Había que solo los americanos, los de Nueva York, pero los latinoamericanos... ¡No! 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 ¿Qué tal, forasteros del Perú y del mundo? Si aún no me conoces, mi nombre es Jorge y yo soy el creador de este canal. Hoy ya tenemos un video diferente. Como muchas personas en mi comunidad o los que me siguen en mi Instagram, no te olvides de seguirme ahí que si me pongo historias que no subo al YouTube. El 3 de junio fue mi cumpleaños. Pues yo vine a un restaurante muy lindo, elegante, de muy buena comida, muy buena atención. Acá en el oriente, en el lejano oriente ruso. Pues nada, yo vi en la carta que había un ceviche con langostinos, su suajicito y me imagino que también el limón, pero no se asemejaba mucho al verico ceviche peruano. Entonces se me ocurrió, yo siempre soy muy conversador, me gusta conversar con las personas. Le dije a la safata que si quería yo le podría enseñar al chef cómo se prepara el verdadero ceviche peruano. Pues nada, el chef salió, se presentó conmigo. Bueno, hemos conversado y me invitó para el día de hoy prepararle tres platos de la gastronomía peruana. Yo no soy chef, así que yo voy a prepararle comida y yo como muy rico, me gusta comer bien, me gusta cocinar como muchos peruanos, como muchas personas que les gusta comer rico y cocinar. Voy a hacerle mi receta del ceviche y dos comiditas más que ya ustedes van a ir descubriendo a lo largo del video. Pues nada, desde acá, desde Rusia, les mando saludos a todos los peruanos que están en el exterior. Si ustedes están en el exterior, díganme cómo preparan la comida peruana, sobre todo el ceviche, en otros países que tenemos que adaptarnos a los insumos. Este ceviche va a ser solo con cinco elementos. Como muchos saben, el Perú ha ganado nueve veces el premio World Travel Award como destino culinario del mundo. Pues hoy día vamos a dejar nuestro granito de arena aquí en el lejano oriente ruso para que conozcan un poco más de nuestra deliciosa gastronomía. El Perú tiene gastronomía increíble, posta, sierra, selva. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, yo no soy chef, soy un peruano más como ustedes, que le gusta comer rico y le gusta cocinar. Peruano que no cocina ceviche, no es peruano que se respete. Saludos. Chicos, ¿cómo están? Llegó la hora y llegó el momento. Vamos hoy día a cocinar comida peruana. Una exquisita comida peruana. Esta vez de la costa vamos a hacer un típico y artesanal ceviche. Yo no necesito más ingredientes. Yo uso siempre cinco. Estos son los cinco elementos más importantes. Y creo que son los únicos que deberían usarse. Hay gente que le agrega muchísimas cosas más. Hoy día les voy a explicar de qué se trata esto. Hoy día vamos a usar pescado blanco, que no sea tan fibroso, que es el dorado y el cibás. Este pescado ruso. De los cinco elementos y lo más importante para un ceviche, lo demás son cosas que cada persona le agrega. Pero lo más importante es pescado, cebolla, limón, ají y sal. Eso es más que suficiente para un ceviche. Ya si ustedes quieren agregarle otras cositas como canchita, chifles, choclo, un chorrito de leche, caldos de pescado, de cabeza de pescado, caldo de marisco, para que sea mucho más visible. No sé, se vea mejor a la vista. Eso ya no es cuestión de ustedes. Pero vamos a hacer un ceviche artesanal. Bueno, él le va a cortar en cubos. No muy grandes. ¿Dónde vas a ir con nosotros? ¿Cuánto tiempo estás aquí? Yo entendí, yo entendí. Siete meses, siete meses. Siete meses. Bueno, tengo residencia. Así que tengo para largos tres años. Vamos a ver qué pasa, cómo va la situación. Y de acuerdo a eso, veré si me quedo o no me quedo. Él está diciendo que también tienes que saber que estamos invitados. ¿También pasa? Ok. No, yo ya dije ya que acá cocina en comida peruana y yo voy a venir dos veces a la semana mínimo. Yo tengo planeado hacer mi local de especialista en causas. Espero no me quite la patente. Bueno, chicos, para esto a él ya se le explicó que tenía que hacerse corte pluma. Ya le he explicado más o menos y lo está haciendo perfecto. A Krishna. Ahora voy a cortar el pescado también. Dile que cuando vamos a la casera en el Perú, tú le dices compres langostinos. Ok, señor. Ni siquiera tienes que decirle nada. Ella te lo pela todo y te lo deja limpiecito. Así es la facilidad. Así es en el Perú. Bueno, chicos, ya está la cebollita. Acá estoy en el instructor. Cebollita. Ya tenemos el pescado listo. Falta exprimir los limones. Está conseguido limones verdes. Bueno, chicos, estos son unos limones sotes. Puedo usar solamente tres realmente. No necesitamos más. Voy a darle mi secreto del sabor, que es, ya verán, ya verán, ya verán. Ustedes me dicen si hacen lo mismo, si usan el mismo elemento, el ceviche. Acá tenemos el pescado. Ya puse el hielito para que esté bien poquito. Y vamos poco a poco a ponerle los ingredientes. Esta no es, esto no es ya papel, esto no es una clase de comida. Es un poco, este, mostrando cómo se prepara el ceviche Perú. Chicos, miren. Nuestro chef Roman consiguió camote. ¿De dónde? No lo sé. Ahí vamos a preguntar. Tengo como espirro. Chucar, ¿verdad? Este, ya que está el pescado, ya lo cortamos, también lo cortó. Ahora hay que echarle sal. No tengan miedo. Ahí está. Vamos moviendo. Enfoca aquí, no me enfoques a mí. Vamos moviendo. ¿Te has tenido permiso? Voy a necesitar una cucharita. Vamos a ver. No tenemos la cucharita que usamos allá. Bueno, no importa. Tenemos esto. Ahora, vamos a ponerle el ají. Vamos a ponerle el ají, chicos. No sé qué tanto puede picar este ají. Así que vamos a ponerle un poquito nada más. Lo corto. Lo corto. Lo corto. Lo corto. Lo corto. Lo corto. Como siempre. Y luego, vamos a poner 3 limones y vamos a probar cómo está. Ahora, vamos a poner 3 limones y vamos a probar cómo está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no. No. No, no. No, 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 no. Aquí, aquí, aquí. Y esto sale como aceite. Ya, esto es como aceite. Y entonces, cuando lo que sea, luego lo que sea, solo así. Ya está. Si queda comida, no quieres parecer que sea una limona. Pero no puede aplastar tanto No, no puede aplastar tanto Todo Es un riego muy caro Pero esto lo come, todos estos ingredientes son muy baratos en Perú En Perú es muy barato, todos los ingredientes son los ingredientes, limón, la carne, la carne, la carne El ceviche lo come el pobre y el rico No, solo de la carne Aquí solamente lo come el pobre y el rico El ceviche lo come el pobre y el rico, es como en Argentina con la carne Ahora vamos a probar Es diferente sabor del limón Es diferente, pero no importa No es así, pero no importa No es así 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 Vamos a hacerle un poquito de juguito de jengibre o de quión Y ahora le vamos a echar mi secreto, lo que yo siempre uso, que es un poquito de leche Este leche es de, no de tarra, sino de leche normal de vaca ¿Ya? ¿Qué tal? Y ahora le agregamos un poquito más de ají porque no pica, le vamos a agregar un poquito de ajo Ya está cocinando así, pescado, ¿no? Ahora chicos le vamos a agregar la cebolla, no mucha cebolla Entonces ustedes ahí deben tener su receta, deben estar diciendo, no, así no, así no Bueno, a mí me sale así rico Y ustedes pueden contarme cómo lo hacen ustedes Le echamos un poquito del agua de la cebolla para bajar un poco el ácido de limón Y ya está, está perfecto Le echamos un poquito más de sal Y ya está listo para servir 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 Trae-me el mejor plato que tengas Vamos a probar. Él dice que hay que tener lo mejor de lo que sea. Aquí o lo que quieras. No sé por qué me salió hablando inglés. Dice que en Perú tenemos unas cucharas de estas grandes especiales para cebicheras. En Perú hay una pequeña ложa. Es muy grande. Para que podamos agarrar todo. Vamos a ponerle suadornito. Es muy bueno. Yo le he escuchado. Sí. Él te le dio tu mente. Sí, sí, sí. Él es un buen chef. Él dice que eres un buen chef. ¿Te le dices? Me gusta mucho comer chicos. Muy bien. Y este es el primer restaurante en Javaros que me gusta la comida. A mí me gusta mucho comer chicos. Muy bien. Me gusta escuchar esto. Yo le dije a la azafata que me atendió que felicitará al chef. Sí, él le dijo a la azafata que me atendió que felicitará al chef. Los peruanos somos muy jodidos en el paladar. Somos muy exigentes con la comida. Los peruanos, en realidad, son muy necesarios para la comida. Y para ellos es muy importante. Y para ellos es muy importante. ¿Tienes que trabajas bien? Muchas gracias. Sí, lo intento. Bueno. Ahora viene la parte chévere. Ahora viene la parte chévere. Ahora viene la parte chévere. Entonces, por ejemplo, lo que yo escribía, es bananes como chips y bananes, o como cucurusas. Pero, como aquí, no. No. Pero, por lo menos, hay una carcilla y patate. Y también, por lo menos, hay una carcilla y patate. Y también. Cuando él haga el ceviche, no le va a salir perfecto la primera vez. Es cuestión de ir practicando, practicando como todos los platos. Dale, dale, dale. Ya va, ya va. Como todos los platos, como toda la comida. Bueno chicos, él va a poner su toque personal. Esto es personal... Ocrasenia. Xenia, ¿verdad? Esto está. Es de bambú. Es de bambú. Esto ya mezclado con Tailandia. No, pero él al toque ha aprendido, muchachos, ¿sabes? Él ha aprendido rápido, acá en Colorado. Este. Ah, caniesto. Ostra. ¿Qué tal niren? ¿Qué tal niren, ostras? La verdad es que ese ceviche... A ver, te voy a hacer esto. No, caniesto, te voy a hacer esto. Mejor que el que tenías en la carta, ¿no? No. Lo que tenías en la carta. Es mejor que el que tenías en la carta. Es mejor que incluso de los frijos que tenías en la mesa. Esto es el verdadero ceviche peruano artesano. Ué. No, no. No, es un poquito, es muy bueno. No, es un poquito. No, es un poquito. No, es un poquito. No, es un poquito, pero, es un poquito de cosas. ¿Qué es lo que me gusta? Yo le digo сразу, no voy a compartir. No voy a compartir. Y, en realidad, esto es lo que se puede comer. Muchos peruanos verán, cuando uno toma una vila, dicen que no, 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 solo con una vila. Porque necesitamos todo junto. Porque esta es la carne, este es el limón. Esto es todo. ¿Qué es lo que me gusta? Lo que me gusta. Es muy bonito. Es muy bueno. 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 Sí, es muy bueno. Chicos, les gustó el ceviche. Mira, aquí está mi esposa comiendo. Salió muy bueno. Claro, claro. El pescado está bueno. Muy bueno, hermanos. y bueno forasteros el vídeo me quedó un poquito largo es que la pasamos súper bien no se olviden de ver este siguiente vídeo que viene el domingo donde preparó un riquísimo lomo saltado y unas causitas con sus toppings y ver las reacciones a cada de las chicas del chef y sobre todo una gran entrevista que tengo con anastasia ok nos vemos este domingo con la segunda parte un fuerte abrazo la historia a la cilicia y la cilicia esto a la peter por lo que la peter y 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 simplemente sacaron la carne de la tierra, la limón, la limón, y esto era el fruto. Como un perno de carne. Bueno chicos, empezamos. Aquí está nuestro amigo, le vamos enseñar. Aquí tenemos el pescado. Aquí tenemos el pescado. Aquí tenemos el pescado. Vamos empezar con sal. Lo primero que le damos es sal. Si les parece mucho, pues no. Vamos a poner un poquito más. Vamos. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy! ¡Bling! Ah, sí con la. Graba, graba. Borra.